Hola, ¿cómo estás? Primer programa de la temporada 18. Qué lindo que nos encontremos nuevamente en Andimenta Tu Vida. Para que estés feliz de tanta información nutricional y de salud que vas a tener durante todo este año. Espero que sigas todos los jueves a las 18 horas por esta señal por metro. Todos estamos pasando situaciones difíciles. A veces necesitamos el consuelo de alguien. Voy a compartir con vos un pasaje bíblico. Segunda carta de los Corintios 1.3 Alabado sea el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo. El Padre de tiernas misericordias y el Dios de todo consuelo. ¿Te diste cuenta que Dios nos consuela como si fuéramos pequeños? ¿Y ahora me acompañas? Vamos a ver juntos los avances que Alimenta Tu Vida tiene para vos. El programa televisivo Alimenta Tu Vida ha sido declarado por el Colegio de Graduados en Nutrición de Salta como una herramienta de aprendizaje y difusión para las personas de todas las edades, sanas y enfermas que puedan mejorar la calidad de vida. Hoy en Alimenta Tu Vida te sugerimos suscribirte al canal de YouTube Alimenta Tu Vida activando con la campanita para recibir las notificaciones de los programas. Podrás ver este anteriores y posteriores programas. Hoy en Alimenta Tu Vida, primer programa de la temporada décimo octava. Qué lindo es disfrutar de todos los contenidos que la licenciada Alicia Croco prepara para vos y tus seres queridos. Cúrcuma, especia que ayuda a tratar 5 enfermedades. Ejercicios para disminuir la glucemia en diabéticos. Sergio, paciente de Mar del Plata, hasta ahora bajó 42 kilos. Lucha para conseguir el éxito no solo de bajar de peso, sino por otras problemáticas de salud. Y, atención, ya comenzará la primera nota. Cómo saber si un huevo está en buen estado. Y tené presente lo que la licenciada Alicia Croco te dice en todos los programas. Tu mente es poderosa, utilízala. Evita el consumo de azúcares escondidos provenientes de los alimentos industrializados y tu organismo te dará las gracias. Cuando te permitas lo que mereces, vas a atraer lo que necesitas. Cómo saber si un huevo está en buen estado. Los huevos no tienen fecha de caducidad propiamente dicha. Tienen una fecha de consumo que se prefiere antes de los 28 días a partir de que la gallina haya puesto el huevo. El consumidor puede elegir de consumirlo una vez que se extienda ese plazo. Y esto no significa que ocasione problemas sanitarios. Para no tener riesgo, la Agencia Española de Seguridad Alimentar y Nutrición asegura que los huevos deben mantenerse limpios, secos, alejados de olores intensos, de luz solar directa y protegidos contra golpes. También deben transportarse y almacenarse a temperatura constante. Se van a evitar deterioros. Va a haber una calidad nutricional y caracteres organolépticos apropiados, gusto, sabor, aroma. Y vamos a evitar riesgos. Que un huevo esté en fecha no siempre significa que cumpla todas las condiciones higiénico-sanitarias. Para que no hayan riesgos de intoxicación alimentaria de salmonella, conviene aprender a conocer cómo verificar el estado del huevo. ¿Cómo nos damos cuenta? No hay una seguridad del 100%, ya que pueden tener microorganismos que están en el interior y que no se pueden observar del exterior. Hay que fijarse si existen roturas o fisuras en la cáscara y que el huevo esté dentro de su fecha de consumo preferible. Si un huevo flota en el agua, no está apto. Si se hunde, será posible que sea fresco y que esté en buen estado. Si flota, también se podría considerar apto. Si no presenta rotura o fisuras. Si la cáscara está sucia, ¿hay que lavarla antes de manipularla? No hay que lavar los huevos antes de guardarlos a pesar de que esté sucia. La cáscara tiene una película protectora. Si la lavamos, desaparece y va a ocasionar la entrada de microorganismos o de suciedad en el interior. Y va a afectar la seguridad. Solo se debe lavar la cáscara en el momento previo a que lo hayamos consumido. Cuando colocamos los huevos en un lugar fresco y seco, vamos a evitar, además, cambios de temperatura para que no se destruya esa película protectora. En periodos de temperaturas elevadas y si no se va a consumir en un tiempo breve, se pueden guardar en la heladera, siempre y cuando estén almacenados en la fase previa al consumo. También se recomienda quitar la cáscara y colocarlas en recipientes diferentes donde se pueden batir para evitar posibles contaminaciones. ¿Cómo nos damos cuenta que el huevo cocido está en mal estado? Hay que verificar el color óptimo de la yema y de la clara. Si un huevo cocido, una vez que lo cortamos, podemos observar que es amarilla y clara blanca, es probable que esté en óptimo estado. A menudo se puede encontrar yema que adquiere un color ligeramente verdoso. Esto significa que se cocinó muchísimo, no está en mal estado. Y se forman compuestos ferrosos que hacen que tenga esa coloración. ¿Cómo nos damos cuenta que el huevo está en bueno estado cuando freímos o utilizamos el huevo para realizar tortas? Existen contaminaciones que afectan a la seguridad alimentaria del huevo, que no se ven a nivel organoléptico, gusto, sabor, aroma. Una señal sería la textura de la yema. Si vemos el huevo en un recipiente y la yema está firme, no excesivamente líquida y la clara se extiende poco, esto significa que el huevo es fresco. ¿Cuánto duran los huevos cocidos? La recomendación es consumirlo cuanto antes, como cualquier alimento cocido. Aún así, los huevos bien cocidos pueden durar hasta 7 días en la heladera, sin quitarles la cáscara y que esté intacta. Si no tiene buen olor o no tiene buen aspecto, es mejor desecharlos. Chau, kilos de más. Podrás cuidar tu salud con el método innovador de la licenciada en nutrición Alicia Croco. Te ofrece tratamientos nutricionales personalizados a través de videollamadas a toda la población del habla hispana o en consultorio, que te ayudará a que dejes la esclavitud que te ocasionan los alimentos adictivos que no podés dejar de comer y controlar. Además, grupos de WhatsApp que coincidan con tu problemática. Recordá, la licenciada es nutricionista no solo de obesos. Tendrá en cuenta toda tu problemática, ya sea si tenés otras enfermedades o síntomas. Comunícate al WhatsApp que aparece en pantalla. La cúrcuma es una planta utilizada en la cocina y en la medicina tradicional. Pertenece a la familia del jengibre. Procede del sudeste asiático y tiene un componente activo principal que es la curcumina. Que además de proporcionarle un color amarillo brillante, es responsable de muchos beneficios para la salud. La parte más utilizada es la raíz, que se extrae de la planta, se seca para producir polvo de color amarillo anaranjado. La cúrcuma también se utilizó especialmente en la medicina ayurvédica, debido a que es antiinflamatoria, antioxidante y antimicrobiana. Cuáles son los beneficios de la cúrcuma, es decir, de la curcumina, que es el ingrediente, es que previene o puede utilizarse en los tratamientos para algunas enfermedades. A pesar de los beneficios, no reemplaza los tratamientos médicos nutricionales. Es recomendable que se consulte a un licenciado en nutrición para que se adopte como suplemento o agregar al plan alimentario. Puede tratar enfermedades debido a los beneficios que provee. Los suplementos de cúrcuma generalmente se presentan en cápsulas. Es importante conocer que la absorción de curcumina en el organismo puede ser limitada. Algunos estudios sugieren que combinar con pimienta negra conteniendo piperina puede mejorar la absorción y mejorar los efectos beneficiosos de la cúrcuma. La cúrcuma es antiinflamatoria y tiene propiedades antioxidantes. Puede mejorar la salud cardiovascular y cerebral. Esto se ha comprobado en animales y se ha investigado la capacidad anticancerígena y su posible relación con enfermedades metabólicas y gastrointestinales. El componente activo puede aliviar y colaborar en tratamientos. Por ejemplo, en artritis y también osteoartritis por las propiedades antiinflamatorias que puede beneficiar a las personas que presenten artritis reumatoidea y osteoartritis. Puede disminuir la inflamación y aliviar los síntomas articulares. La curcumina puede tener efectos beneficiosos al corazón, reduce la inflamación y actúa como antioxidante. Podría ser útil en la prevención y en la reducción de factores de riesgo como la hipertensión arterial. La curcumina ha demostrado tener propiedades protectoras del cerebro. En estudios de laboratorio como Parkinson, Alzheimer, entre otras dolencias degenerativas. Previene o retrasa el proceso de estas enfermedades porque reduce la acumulación de placas amiloides en el cerebro. ¿Y qué son las placas amiloides? Son depósitos anormales de proteínas que se acumulan en el cerebro. Algunos estudios han explorado el efecto anticancerígeno de la curcumina porque tiene propiedades antiinflamatorias y antioxidantes. Puede ayudar a prevenir formación de tumores y frenar el crecimiento de células cancerosas. Pero se siguen necesitando más investigaciones. La curcumina puede tener efectos beneficiosos en regular el azúcar en sangre, resistencia a la insulina. Puede ser interesante en el manejo de diabetes tipo 2. Todo es importante pero no excluye la consulta médico-nutricional. El fracaso es la manera de empezar de nuevo pero de una manera más inteligente. Estoy acá con un maestro, el doctor Claudio Romero. Se te cayó una pieza dentaria y ¿qué pasa? ¿Qué hacemos? Lo primero que hace el hueso se cierra, se reabsorbe, se pierde la parte de la encía que va subiendo. Generalmente va el odontólogo y le dice, mirá, tallemos dos dientes. Tallamos el diente anterior y el otro diente. Dos dientes que estaban sanos fueron tallados. Sobre esos dientes que están tallados, ¿qué le hacemos? Un puente. Pasa poco tiempo, ¿qué pasa? Se reabsorbe, vamos a tratamiento de conducto, perno y de una pieza. Estamos perdiendo tres piezas. ¿Ahí qué pasa a partir de ahí? Y a partir de ahí lo que hacen, se coloca una prótesis. Esa prótesis tiene un ganchito. El ganchito le hace caries. Ese diente va a conducto, va hacia perno y va a corona. Ese paciente que hubiera venido al consultorio, lo hubiéramos hecho solamente un implante. Y a partir de ese implante, nosotros colocábamos el diente y no tenía ningún tipo de problema. Fijate que llegó el paciente con un problema, se fue con tres. Y ese puente le hizo filtraciones y se pierden los dientes vecinos. Infectivamente, a través de eso, colocaban la prótesis y decían pacientes que tenía una pieza. Hoy en día le faltan muchas piezas y resulta que en el maxilar inferior no tiene nada. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Lo que pasó es que tuvimos que ir haciendo un tratamiento que no es lo adecuado. Si yo cierro una pieza dentaria, coloco el implante en el mismo momento, el hueso no se cierra, no se reabsorba. Entonces, lo que hay que hacer es, tengo un problema, un problema, una pieza, el implante, en el momento. A partir de ahí, ¿qué hago? A partir de ahí coloco el diente y coloco la corona. El paciente me dice, perdí el diente, me caí, se me rompió. ¿Qué hago? Te coloco el implante y coloco el diente en ese momento. En ese momento coloco un diente provisorio. En ningún momento está el paciente sin diente. En tanto y en cuanto, lo que hay que hacer es, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Previamente, ¿qué hacemos? Una tomografía. Vemos la cantidad de hueso. Vemos la densidad. Ahora, selecciono el implante con diámetro y longitud. Coloco el implante. Yo veo que si el hueso es bueno, con una buena densidad, en ese mismo momento puedo colocar el perno. Y a partir de ese perno, puedo colocar la corona en el mismo momento. Que eso, ¿qué es el día? Nosotros, ¿qué decimos? Colocar un implante inmediato. Hago una extracción, coloco el implante en ese momento y si el hueso tiene una buena densidad, coloco la pieza dentaria. Si el hueso no tiene una densidad no muy buena, ahí sí tendría que colocar el implante. Hago una prótesis parcial, esperando que ese hueso sea ociointegre y a los 30, 60 o 90 días podemos colocar la corona. El doctor Romero expuso un tema reinteresante, pero vos no te descuides para que no te suceda todas las consecuencias por la falta de cuidado y de urgencia. Vivanco, una experiencia que despierta tus sentidos. Casona ubicada en el corazón de Tigre, frente al río. A diario, amplias propuestas gastronómicas para disfrutar con tus afectos y los fines de semana con buena música y shows. Versatilidad de espacios para eventos sociales, corporativos, jornadas de trabajo, entre otros, recepción rodeada de naturaleza. Y como si fuera poco, te llevamos donde quieras. Nuestras especialidades de platos de cocina, ya sea para celíacos, veganos, vegetarianos u otras alternativas. En Vivanco vas a encontrar un espacio mágico para disfrutar. Si sos diabético o hipertenso o tenés otra enfermedad, recordá, sos único e irrepetible. El método de la licenciada Alicia Croco te ayudará a cuidar tu salud y hacerle frente a tus enfermedades. También podrás optar por libros digitales, como así también de los diferentes planes nutricionales para adelgazar. Sugeridos en la tienda online alimentatuvida.com, que no son personalizados, que te ayudarán a no salir de los buenos hábitos alimentarios y adelgazar saludablemente. Ingresá a su tienda online para conocer las diferentes posibilidades y costos. Cuando una persona presenta diabetes tipo 2, es recomendable que haga ejercicios con regularidad para controlar los niveles de glucemia en sangre y el peso corporal. Y va a ser de gran ayuda para disminuir el riesgo de ataque cardíaco o cerebrovascular y promover la salud en general. En el caso de los prediabéticos, el ejercicio va a permitir que progrese la enfermedad. Lo aconsejado por expertos es al menos hacer 150 minutos de actividad física aeróbica semanalmente. Si dividimos esos 150 minutos por 5 días de actividad física, nos da 30 minutos por día. Si en cambio esos 150 minutos lo dividimos por 7 días, nos da 21 minutos diarios. Yo particularmente recomiendo una hora por día, fraccionándola, si fuera posible, 15 minutos después de cada comida. Se suma a esta recomendación y como primer medida indispensable, la alimentación adecuada a cada individuo. Tomar sol en las horas permitidas, sin bronceador y descanso nocturno apropiado. Los ejercicios que se recomienda son los de atención plena. Una publicación da como resultado y detalla ejercicios que involucran la mente y el cuerpo para ayudar a controlar o tratar la diabetes tipo 2. La Escuela de Medicina de Harvard detalla que los científicos analizaron 28 estudios. Investigaron el efecto de la práctica de mente y cuerpo en diabéticos tipo 2. Los participantes no eran insulino dependientes, ni padecían de afecciones cardíacas o renales. ¿Cuáles son los ejercicios mente y cuerpo que se evaluaron en esta investigación? Yoga, arte marcial de movimientos lentos como Tai Chi, reducen el estrés basado en la atención plena. También meditación, imágenes guiadas, visualizar imágenes positivas para relajar la mente. La frecuencia y el periodo de tiempo en lo que los voluntarios llevaron a cabo las actividades variaron desde diariamente hasta varias veces por semana e incluso de 4 semanas a 6 meses. Todos los que participaron durante un tiempo determinado disminuyeron los niveles de hemoglobina, glicosilada, que es un marcador importantísimo en diabéticos. En un 84% según los investigadores es un efecto similar al de tomar metformina. La razón de que este tipo de actividades benefician el organismo se debe a que reducen el estrés. Un asesor que es afiliado a Harvard en el hospital de Massachusetts afirma que hay muchas formas de adaptar estos ejercicios para lograr relajarse. Entre ellos meditar durante 10 minutos, clases suaves de yoga, de Tai Chi, practicar con ejercicios de videos en internet. Y te va a ayudar a reducir el estrés. A que dejes la esclavitud que te ocasionan los alimentos adictivos que no podés dejar de comer y controlar. Además, grupos de WhatsApp que coincidan con tu problemática. Recordá, la licenciada es nutricionista no solo de obesos. Tendrá en cuenta toda tu problemática ya sea si tenés otras enfermedades o síntomas. Comunícate al WhatsApp que aparece en pantalla. Cuando sientas que no podés dar un paso más, mira hacia atrás y contemplá todo lo que has logrado. Eso te dará el impulso para continuar con el próximo paso. Consultorio TV con Sergio. Qué alegría hablar de vos, Sergio. Después de tantos vaivenes, hace bastante tiempo comenzaste el tratamiento nutricional en Mar del Plata. Luego llegó la pandemia y ahí quedó todo. Pero con el transcurso del tiempo te ofrecí estar en el grupo Camino Exitoso por WhatsApp y aceptaste. Eso ayudó a comenzar nuevamente el tratamiento porque habías bajado mucho. Pero también después de ese distanciamiento recuperaste bastantes kilos. Ahora estás en una etapa de éxito. Porque cuando estuve en Mar del Plata te pesé una vez por semana y la balanza siempre fue hacia abajo. Tuviste muchas problemáticas. Obesidad mórbida. También problemas cardíacos muy severos. Artritis gotosa. También resistencia a la insulina. Que con el tratamiento pudimos ir revirtiendo alguna de estas enfermedades. O controlarlas porque ya no hay tanto dolor. Siempre caminaste con un andador y es tan emocionante verte hoy por hoy más ágil que revertiste la resistencia a la insulina. Que estabas muy medicado por los dolores y que ahora ya los antiinflamatorios están desapareciendo. Se sigue el trabajo con la artritis gotosa porque es muy dolorosa. Pero con otro pronóstico. Y la verdad vas muy bien. Sos un ejemplo, Sergio. Un ejemplo para que los demás puedan ver que más allá de todas las dificultades que tuviste. Porque tenés y muchas, estás por el camino del éxito. Y seguro que vas a llegar. Así que ánimo y les mando un beso muy grande a todo el grupo Camino Exitoso. Sergio, bajaste 42 kilos. Te felicito. Y seguiremos por este camino. Espero que te haya gustado el programa, que hayas anotado. O si no, sabés que podés recurrir a las redes, a YouTube, a mi página. La vida es linda y vos sabés que hay que vivirla feliz, siempre con sonrisa. Recordá que todos los jueves a las 18 tenés una cita acá por metro. Y todas las repeticiones que gentilmente Metro tiene para vos y todos los que ven el programa. Y recordá, vos podés, pero tenés que querer. ¡Gracias!